Procesor es una asociación Procesor es una asociación civil que nace en el año 2013 enfocada al cuidado de los mexicanos más vulnerables por medio de programas únicos, campañas de salud y de asistencia social a muy bajo costo, promoviendo la mejora de nuestro entorno social, bienestar familiar y cultura de la salud preventiva. Procesor ofrecemos una alternativa para el cuidado de la salud, otorgando a nuestros afiliados acceso a nuestra red médica privada con más de 15 mil proveedores a nivel nacional y así acercar atención médica de calidad y calidez a las familias oaxaqueñas. Procesor, cuidamos a quien más quieres. Procesor, cuidamos a quien más. Procesor, un amigo, el doctor Enrique Salinas, especialista, es coloproctólogo. Doctor, usted nos ha acompañado en las brigadas en diferentes lugares, a donde usted no ha podido ir, la gente sabe que si se acerca con usted, se le puede brindar la valoración como si estuviéramos en el tema de brigada. Doctor, esta área tan importante, ahorita que hay estrés, que tanta gente ha sufrido por esta área. Platíquenos qué es el área y qué pasa ahorita en el tema del COVID. Sí, hola, muchas gracias primero por invitarme a tu programa. Saben que para mí siempre es un placer estar aquí acompañándolos a ustedes. Bueno, como saben, pues yo soy especialista en coloproctología. Realmente nos enfocamos a las enfermedades del colon recto y ano. En este caso, pues en las brigadas hemos hecho sobre todo prevención en enfermedades anorrectales. Pero lo más importante es que nos hemos enfocado mucho a la detección oportuna del cáncer de colon. Y sí, como dices, hay momentos por el tiempo que no hemos podido asistir a las brigadas, pero cuando hay pacientes que requieren de nuestra valoración, saben que con mucho gusto pueden acudir al consultorio recomendados por ustedes y es como si estuviéramos en la brigada. Así es, doctor. Siempre usted tan abierto a esta atención, promover el área preventiva, cáncer de colon y recto. Yo creo que muchas de las veces, si en otras áreas de salud no se tiene la buena información, en esta como que nos da miedo. Ahorita platicábamos aquí con los de producción en esta situación, todos decimos, no, yo no voy a que me valoren. No, pero es necesario, porque de esa manera podemos evitar muchas lesiones que en cualquier rama de la medicina, pues no la hacemos que más en el área que usted tiene. Ahorita se presenta esta situación de la pandemia. ¿Cómo se mueve toda esta situación en su área, doctor? Sí, bueno, ahorita con la pandemia sí hemos tenido muchos pacientes, precisamente porque vemos pacientes que tienen afecciones por el sedentarismo, por el estrés que les causa estar encerrados, por el estrés que causa toda la incertidumbre del mismo coronavirus, y por lo tanto desarrollan enfermedades de estreñimiento, enfermedades o síndromes de colon irritable lo aumentan, y ya con nosotros pues ya con cuadros avanzados, y eso provoca a final de cuentas enfermedades anorectales de todos los tipos, y pues tenemos que estar valorándolos porque finalmente, y lo muy común es que la gente empieza a hacer remedios caseros, cuando ve que no mejora, que se empieza a complicar, es cuando acude a nosotros. Y aquí la recomendación más importante es que en cuanto tengan molestias anorectales, acudan a una valoración con nosotros porque muchas de esas enfermedades pueden tener tratamientos sin llegar a las cirugías, pero cuando son en etapas tempranas. Doctor, hablar de hemorroides o qué otra enfermedad es de inicio temprano, en qué etapa se encuentran las hemorroides, que creo que es uno de los, en el tema del ano, es de las enfermedades tal vez más, que uno puede palpar, no, que la persona se puede dar cuenta que algo está pasando, o cuáles son los principales datos por los cuales cuando uno sienta en su cuerpo hay que acercarse como el especialista. Sí, los primeros síntomas de cualquier enfermedad anorectal, no solamente hemorroides, sino abscesos, fístulas, fisuras, digo, que son los más comunes, sobre todo cuando el paciente empieza a ver que sangra al hacer popó, es uno de los indicadores, aunque sea la primera vez y aunque sea muy poquito, de acudir al médico, porque generalmente la gente por vergüenza o porque, ah, se me va a pasar, se me va a quitar solito, pues cuando ve empieza a progresar la enfermedad y ya cuando ya con nosotros pues está en un tiempo avanzado. Entonces, en cuanto los pacientes o las personas empiecen a ver que evacúan sangre, ahí es lo importante. Y el otro síntoma que nos da las enfermedades anorectales es dolor. No todo lo que duele y sangra son hemorroides, hay enfermedades, muchas enfermedades que también provocan dolor y sangrado. Sí, y acá usted comentaba, ¿no? El tema de que están en casa, tal vez estas enfermedades en el tiempo que nosotros vamos al trabajo o tenemos alguna actividad, pues hace que nuestro mismo organismo tenga actividad, no se estanque tanto, ¿no? Pero ahorita el hecho de estar en casa, de estar sentado, tal vez no hacer ejercicio, el tema de la dieta, ¿no? El tema del estreñimiento, muchas cosas que creo que es lo que lleva a que nuestro cuerpo hoy se refleje, hoy tiene tiempo el cuerpo de expresar tal vez todas las enfermedades que nosotros podemos presentar. Así es, exactamente. Como dices, ahorita el cuerpo pues está en un estado de inactividad, de estrés, más agregamos mucha gente estamos o está teniendo mala alimentación por lo mismo del confinamiento y en ese momento pues puede generar consecuencias, ¿no? Mucho, incluso sobrepeso, ¿no? Ya también se está viendo y que bueno, pues que también ya empezaron a abrir los espacios públicos para actividad física y eso va a disminuir muchas enfermedades también, ¿no? Pues creo, doctor, que como para todo, ¿no? El tema de la alimentación, el tema de hacer deporte, de activarse, nos va a llevar a que la función que tiene el cuerpo, lo cómoda es comer y al final de cuentas, pues el evacuar es parte de la fisiología que nosotros tenemos, ¿no? La boca parte del aparato digestivo y el ano, el término de este aparato, mientras lo que nosotros comemos no lo activemos, creo que es lo que nos va a llevar a que casi casi se vaya atorando, ¿no? Ahí en todo el trayecto, que es lo que puede generar problemas. Así es, sí. Generalmente el intestino se empieza a mover más lento, absorbe más agua y genera el estreñimiento y como consecuencia, pues trae gran cantidad de enfermedades anorrectales. Doctor, la invitación para todos los que nos ven, o sea, en las brigadas, a veces los tiempos son muy cortos, un día en una información, pues no cambia nada de lo que comúnmente nosotros venimos haciendo, pero este foro de procesual informa, al igual que los diferentes especialistas que vamos a estar acá y que van a estar de invitados, nos lleva a decirle a la población, por favor, cambiemos este switch. Hoy la situación del COVID nos viene a mostrar la realidad de nuestros temas de salud, que no nos acercamos a ningún área de estas especialidades, pero hoy lo mejor es ir, checarse el médico general. Prevenir. Con usted es importante evitar el tema de cáncer de colon y recto, y qué mejor que usted nos diga de qué manera, o a cada qué tiempo, o qué comer, no sé. El área que usted maneja, esta invitación a la población, ¿cómo sería para empezar a hacer este cambio en temas de salud? Sí, desafortunadamente el cáncer de colon ya es un cáncer que está posicionándose en los primeros lugares de mortalidad, ni siquiera de que da el cáncer, sino que se mueren las personas por cáncer de colon, en los primeros lugares a nivel mundial. Dentro de los factores de riesgo, el primero es la edad, simplemente con cumplir 45 años nosotros entramos en un riesgo de padecer cáncer de colon, pero también en ese riesgo pues influye mucho la alimentación, una mala alimentación, alta en grasas, baja en fibra, pues nos puede producir mayor riesgo de cáncer de colon. Y el otro es el medio ambiente. Nosotros pues estamos en un ambiente en donde desgraciadamente pues ya todo es muy procesado, muy industrializado, las fábricas, el humo, y eso pues también contribuye a realizar cambios en la genética de nosotros y poder entrar en ese riesgo de cáncer de colon. Sobre todo, te decía, los pacientes mayores de 45 años, afortunadamente el cáncer de colon se puede predecir, es decir, antes de volverse cáncer existe una enfermedad llamada pólipos, que son la mayoría de esos pólipos o algunos de esos pólipos son los que a final de cuentas dan cáncer. Entonces si nosotros a un paciente le hacemos un estudio y vemos pólipos en su intestino grueso, los quitamos y en ese momento el paciente prácticamente queda curado sin llegar al cáncer. El estudio que se realiza se llama colonoscopía, es un estudio especial que se le puede hacer desde bebés hasta abuelitos de 100 años, es un aparato que nos va enseñando, nos va mostrando el interior del intestino, esto se hace con un paciente que se prepara o tiene una preparación previa al estudio para que nosotros podamos observar todo el intestino limpio y el paciente no tiene ninguna molestia porque se hace bajo sedación, entonces nosotros ni el paciente tiene molestia y nosotros lo podemos hacer cómodamente, vamos viendo todo el interior, en el momento en que detectamos un pólipo lo ideal es quitarlo en ese momento y evitarle al paciente que tenga complicaciones como el cáncer. Si por alguna razón se ve ya con características malignas, lo que hacemos es tomar biopsias, las mandamos a estudiar, pero lo ideal es que podamos detectar cuando hay pólipos. Desgraciadamente también los pólipos no dan molestias, o sea un paciente después de los 45 años puede tener pólipos y no tiene ninguna molestia, son asintomáticos y cuando les hacemos la colonoscopía por otra cosa es que los encontramos, entonces la recomendación a nivel mundial en guías y en todo lo que recomiendan los expertos a nivel mundial, pues es hacer la colonoscopía a partir de los 45 años a toda la población, así como se hace el papanicolau o la colposcopía en las mujeres a cierta edad, también en toda la población está recomendada una colonoscopía a partir de los 45 años para quitar riesgos de enfermedad de colon y recto. Doctor, hablar de estos datos que usted comenta, después de los 45 años, ¿no existe algún o no ha habido promoción para tener un estudio? En el tema de los dientes, en el área, pues se le recomienda a los bebés limpiar la boca sin dientes, cuando tienen los dientes, acudir desde ahí al dentista. En este caso, ¿no ha habido alguna idea o intención de parte de su área para hacer tal vez una exploración? Porque podemos tener alguna enfermedad en el tema de defecto en formación, ¿no hay esa parte o solo hay que esperar hasta los 45 para poder...? No, antes de los 45 es cuando hay síntomas, por ejemplo, pacientes, yo hemos tenido pacientes de bebés, ¿no?, que me los llevan al consultorio porque sangra, cuando hacen popó niños de 5 o 6 años, y ya lo han visto pediatras o otros médicos, y pues lo que tiene es un poliporrectal. Existen desde edades muy tempranas, pero aquí lo importante es que tienen síntomas. Realmente sin síntomas lo recomendado es a los 45 años, pero con síntomas a la edad que sea. Nosotros hemos visto cáncer de colon y recto desde pacientes que tienen 19 años, entonces que son muy jóvenes, no es lo común, entonces van al doctor, porque fui con un doctor, me dijo que tenía hemorroides, me dio tratamiento, no mejoré, fui con otro doctor, me dijo que era una fisura, me dio tratamiento, no mejoré, ya con nosotros hacemos la colonoscopía y lo que realmente tenía, pues es un cáncer. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir sobre la prevención desde los primeros síntomas, investigar cuál es la verdadera causa del sangrado, del dolor, y en base a eso, pues dar el tratamiento óptimo. ¿No existe algún ultrasonido, algún otro previo, que tal vez no solo con la colposcopía, sino como un tema nada más preventivo, como un chequeo, no existe algún otro? Realmente no, el estudio de escrutinio, de prevención, pues es la colonoscopía directa, lo que está recomendado a nivel mundial. Hay el ultrasonido endoanal, hay manometrías, pero realmente se ocupan en otras enfermedades. Desgraciadamente, también los cánceres de colon, o los tumores de colon y recto, en etapas tempranas, cuando miden menos de 5 centímetros, no salen ni en las tomografías, ni en las resonancias, ni en los ultrasonidos. Entonces, a fuerza necesitamos... Eso, doctor, que usted nos está comentando, ahorita regresando del corte, será muy grato, porque es lo mejor que podemos tener información. Así que, amigos, esto es Procesor Informa, vamos a un corte y en un momento regresamos. Procesor Informa en Noticias Somos Todos. MBM Noticias Somos Todos. Noticias Somos Todos. Pues, amigos, estamos de regreso en este programa Procesor Informa, a través de MBM Noticias, en YouTube, también los pueden ver, alrededor de las 8 de la noche van a estar siguiendo este programa. El objetivo es llevarle para ustedes toda la información en el tema preventivo de salud. El día de hoy nos acompaña un especialista, el doctor Enrique Salinas, él es, aparte de ser cirujano general, es cirujano general y también es especialista en coloproctología. Todo el tema de cáncer de colon y recto, también nos comentaba más por la situación que está pasando ahorita, algún tema en cuanto a cirugías, con el doctor lo pueden llevar a cabo. ¿Cuál es el objetivo? Que usted tenga a la mano un espacio como es Procesor, nos pueden marcar ahí al 205-6300, o a través de las redes de MBM Noticias, para cualquier tema de salud que tengan, con mucho gusto los vamos a atender. Doctor, antes de ir al corte, usted nos comentaba que no existe otro estudio, más que la colonoscopía, el cual nos va a ayudar a determinar pólipos o cualquier situación que haya en esta situación del colon y recto, pero entonces hay que empezar a fumar, que coman mejor, que tomen agua, que hagan ejercicio, que creo que eso va a ayudar a llegar a los 45, lleguemos un poquito mejor. A menos riesgo, así es. Independientemente de la alimentación, que sí aumenta, independientemente del estilo de vida, el riesgo a los 45 años es del 6%, entonces por eso, aunque nadie tenga síntomas, hay que hacer la colonoscopía. Ya los estudios de tomografía, resonancia, ultrasonido endonal o endorrectal, sirven para cuando ya tenemos diagnosticado un cáncer, pero cuando no está diagnosticado, cuando todavía estamos en una etapa preventiva, que eso hay que recalcar bien, porque luego sí ha habido controversia, es que usted dijo que no sirve, no, sí sirve todo, pero cuando ya está diagnosticado el cáncer, pero si nosotros queremos encontrar la etapa preventiva, antes de que sea realmente cáncer, un pólipo o alguna alteración que nos oriente a que, o que podamos resolver de una manera mucho más fácil, es la colonoscopía. Eso es bueno, doctor, que se nos brinde este tema, esta información, ¿para qué? Para que toda la gente tenga la guía o el espacio, ¿no?, para fluir con un especialista y cualquier situación que pudieran tener, tratar de disminuir y no llegar a esas etapas tan drásticas como lo es un cáncer. Doctor, ¿cuáles son esos síntomas? ¿Qué puedo sentir en mi cuerpo? O una persona que tenga 45, o como comentaba en los niños, que es cierto, sangrado o estas cosas, pero algo tan sencillo, tan común, ¿qué puede ser? O sea, el mínimo detalle del cual nos podemos dar cuenta del... El principal es la edad. Hay gente que cumpliendo 45 años, de hecho, como hemos hecho promoción de esto, nos dice, ¿sabe qué? Me quiero hacer mi colonoscopía, detectamos pólipos, se quita y son asintomáticos. Esa es la mayoría, el 70, 80% de los pacientes con pólipos pueden ser asintomáticos. Ya cuando dan síntomas, dan sangrado, igualito que las hemorroides, por eso es a veces mucha la confusión, nos ha tocado pacientes que les dan tratamiento de hemorroides, siguen sangrando y al momento de hacer la colonoscopía es cuando vemos el pólipo y no eran las hemorroides. Entonces, el primero es sangrado y a veces que se sale alguna bolita o algún pedacito de carne, como le dice la gente, esos son como los síntomas tempranos más evidentes que puede haber. Sin embargo, como decía hace ratito, la mayoría son asintomáticos. Ya cuando desgraciadamente se forma un cáncer, se va creciendo, pues ya puede haber otros síntomas como un dolor importante, evacuación con moco, diarreas, estreñimientos, o que de plano dejan de evacuar, pero ya son cosas mucho más complejas y muy avanzadas. Sí, claro, hablar también de estreñimiento que es algo, es común, podemos decir de alguna manera, por la falta de ingesta de agua y muchas otras situaciones que a veces no sé si eso sea lo principal que lo lleve a la consulta del médico, lo primero que le recetan es fibra, pero a veces este, casi cumpliendo 45 años, uno de los regalos que debe de haber ese día es una consulta con el coloproctólogo, realizar esta atención que va a ayudar a disminuir cualquier situación. ¿Qué tiempo tarda ese estudio, doctor? Sí, el estudio realmente tarda alrededor de 40 minutos, desde que el paciente llega hasta que el paciente se va. requiere una preparación previa, realmente nosotros valoramos al paciente antes de hacer la colonoscopía, vemos que sus condiciones generales estén bien o si hay algo descontrolado, pues tratar de controlarlo pronto, porque también hay veces que se requiere de urgencia, pues bueno, ya se tienen todas esas consideraciones. se le da una preparación en la cual se hace en casa, ya no son preparaciones tan pesadas como antes, creo que 4 o 5 días de preparación y dietas líquidas, era un martirio para los pacientes. Ahora, simplemente es un líquido que va a tomar un día antes, una tarde antes, eso va a hacer que se limpie bien el intestino y llega al consultorio, se pasa a una sala especial de endoscopía, nuestro equipo es prácticamente de tecnología de punta, afortunadamente ahorita para la detección de todos los pólipos y en sí el cáncer, nosotros podemos, pues afortunadamente tenemos la posibilidad de tener uno de los mejores equipos, yo creo que en nivel país para la detección de cáncer de colon y recto y el paciente se canaliza, se pone una sedación muy superficial, hacemos el estudio, vamos tomando fotos, vamos revisando todo el intestino y bueno, acabándose la entrega al paciente un reporte en donde pues nosotros dictaminamos todo lo que encontramos y si es normal o no y en base a eso pues se van tomando decisiones. Si hay pólipos, ahí mismo se quitan y se mandan a estudiar a patología, si hubiera algo más complejo de quitar, se toman biopsias y también se manda a estudiar a patología. Una vez acabado, terminado, finalizado el estudio, el paciente se le dan líquidos para que tolere y puede egresar a casa. ¿Es una sedación total? ¿El paciente está...? Se está como si estuviera dormido en la noche siempre, o sea, como si estuviera en su cama durmiendo, ¿no? O sea, la ventaja es de que en este procedimiento se encuentran hallazgos, ahí mismo lo realiza. Se pueden resolver dependiendo de lo que se encuentre, ¿no? Obviamente, si se encuentra un cáncer ya como tal, pues lo que hay que hacer es tomar biopsias, confirmar el diagnóstico, ahí sí, tomar tomografía, laboratorios, tapificar el cáncer y junto con el cirujano o oncólogo, pues tratar de resolver el problema. En estos casos, doctor, ¿qué porcentaje es mayor? ¿Hombre o mujer? Realmente es un poquito más en los hombres, pero es una cifra muy similar, ¿no? ¿Alguna situación que tengan los hombres por los cuales haya o se presente un problema? Sobre todo el trabajo, porque es mucho de exposición a combustión de cenizas, ¿no? O donde hay mucho producto de combustión de metales, cigarro, todo, sí aumentan el riesgo, ¿no? Tal vez por eso sea un poquito mayor en los hombres, pero realmente es muy similar el, epidemiológicamente hablando. Entonces, doctor, con usted se acercan a los 45 años y ya saben a todos los que han estado con nosotros en las brigadas, creo que si están tomando nota que, o si ya tienen 45 años, el doctor nos ha permitido darles esa valoración como si se hicieran las jornadas que se han hecho y es muy importante, muchas de las veces nosotros por descuidar nuestra salud, cuando ya nos damos cuenta que existe una enfermedad, es cuando todo lo que guardamos en nuestros pesos por estar trabajando nos lleva, pues a una situación no grata, ¿no? en el tema de salud. Así es. Doctor, nos comentaba usted también que en el tema de cirugías usted está brindando un servicio en esta área también. Sí, de hecho, lo que vimos también es que muchas personas o pacientes difirieron sus cirugías en las instituciones de salud pública, las difirieron pues por el COVID y pues ya estaban programados para cirugía de vesícula o cirugía de hernia, entonces nosotros lo que estamos haciendo es que los valoramos sin costo, en el consultorio lo recibimos, se le hace una valoración, llevan todos sus estudios que ya tenían en la institución y bueno, se hacen presupuestos mucho, muy ajustados a lo que normalmente podían cobrar incluso nosotros, ¿no? Los tratamos de hacer mucho más accesibles tanto para los pacientes y justos para los pacientes para que puedan resolver su problema y también no lleven a complicaciones. Una hernia complicada es muy difícil, ya cuando se revienta el intestino o cuando se complica es muy, mucho, muy costosa y muy compleja y con secuencias muy graves igual la vesícula, ¿no? Que se inflame mucho, que se forme pus, que se reviente, que mande piedritas hacia el coledo, todo eso nosotros tratamos de evitarlo pues con esta campaña que también empezamos a hacer. Y es muy importante, Doc, porque hace un rato venía platicando con un taxista que su mamá falleció en esta etapa del COVID, ¿por qué? Porque ante una situación que se le presentó en temas de salud, pues ni estaba el médico que la estaba tratando porque tampoco atendió en los hospitales, pues esta prioridad tal vez que le están dando a las cuestiones de COVID, pues simplemente a su mamá la pasaron un segundo término y fue generado por una lesión de este tipo, una vesícula ahí que generó una lesión que es cierto que es por lo mismo de una no buena alimentación, una no buena valoración, pero como usted comenta y qué bueno doctor que se sume porque muchos médicos sí como que en el temor de lo que está sucediendo simplemente no están atendiendo y qué mejor que tener los espacios así como usted lo brinda para esa atención. Y esa parte también los pacientes pueden estar seguros, hemos adaptado el consultorio, los lugares donde nosotros hemos realizado las valoraciones, con todas las medidas necesarias para disminuir y completar el riesgo y disminuir en lo más que se puede el riesgo de infectarnos o infectar a los pacientes, realmente es un consultorio que hemos tenido abierto durante toda la pandemia, obviamente con esas medidas tanto para los pacientes como para nosotros. Sí, pues este es el objetivo de Procesol, hoy Procesol informa toda la red de médicos a finales llevarle a ustedes los beneficios en temas de salud y siento que qué bueno tener las manos del doctor para la mejor cirugía o para erradicar el cáncer o tratar de erradicar el cáncer con todo el equipo de trabajo, pero qué mejor asistir simplemente con el especialista a una valoración y decirte ¿sabes qué? ¿tú estás bien? Nos vemos en otro tiempo. Si se hace la primera valoración doctora a los 45, ¿una valoración posterior a qué edad o en qué tiempo se recomienda? Sí, las guías recomiendan si la colonoscopia es normal hasta dentro de 10 años hay que repetirla si la colonoscopia tiene alteraciones dependiendo de los resultados ya hay términos bien establecidos 6 meses, un año, 5 años dependiendo de lo que se quite ¿no? Claro, lo mejor es a tiempo para aquello 45 no tienes nada en 10 años pasamos el siguiente trago amargo tal vez a los 55 años pero es lo mejor en todo el área de salud es cierto que Procesol todo el grupo de médicos tenemos o se tiene a especialistas de calidad en todas las áreas pero yo creo que la invitación para ustedes es que no sea necesario o sea que no sea necesario que las manos de los expertos tengan que hacer una incisión es cierto que hay colposcopía ¿no? ¿Colonoscopía? Colposcopía no, pero para poder hacer la cirugía por las camaritas chiquitas Ah, la paroscopía La paroscopía y eso va a ayudar a disminuir el tema de la incisión pero tampoco es tan grato ese tipo de cosas no, eso ya depende de muchos otros factores sin embargo aquí donde nos necesitamos enfocar es realmente a la prevención y a la detección oportuna Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Sí, el consultorio está ubicado en la calle de Eucaliptos número 407 letra D Colonia Reforma aquí en la ciudad de Oaxaca Oaxaca ¿Algún teléfono doctor? Sí, el teléfono del consultorio es 951-132-8890 y el celular para urgencias 951-165-7072 Pues doctor le agradezco mucho que haya se haya dado usted su tiempo para abrir esta información al programa y ya saben ustedes a través de MBM Noticias en YouTube en Facebook van a encontrar la información de este programa pero cualquier tema que tengan con mucho gusto comuníquense con nosotros al 205-630-650 o por ahí un mensaje que se les va a contestar y se les va a acercar al área médica que ustedes necesiten Pues doctor muchas gracias y a todos ustedes amigos esto es Prodezol Informa nos vemos y hasta pronto y a todos ustedes y a todos ustedes y a todos ustedes que se les va a acercar